Aquí les traigo el corrido de la hacienda de la joya Voy a cantar la tragedia de los hermanos Bedoya Andando los dos tomando, Efraín le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa y aunque lo sepa la gente Vicente le contestó, a Cristina no la nombres Que por algo que se quiere siempre se matan los hombres Pero en fin vuelve a insistirme, no quería que te enteraras Pero Cristina fue mía, antes de que se casara Vicente sacó su escuadra, diciendo aquí está tu amada Acribillándolo a tiros allá por la madrugada Cuando enfrencayo en el suelo, también le disparo a tiempo Muriendo así por Cristina, dos hermanos al momento Vuelen sus hombres norteños y llévense este corrido Se mataron dos hermanos, acribillándose a tiros En el suelo, también le disparo a difusión Se mataron dos hermanos, acribillándose a la madrugada En el suelo, a la madrugada, a la madrugada, a la madrugada Gracias.